Carlos Aquino Dile a Franco y la antigua que se soltó Teodoro No sé para qué seguir viviendo más Vivir no podré en tanta soledad Tanto que yo he sufrido con mi morena y no me quiere Es que no se das cuenta que sin sus huesos mi amor se muere Por más que yo he tratado yo no comprendo a las mujeres Llevo la pena en el alma que conmigo está acabando Por culpa de las mujeres que poco a poco me están matando Cuánto pasamos los nombres por culpa de las mujeres Es que ya creen que uno es tonto cuando ven que uno la quiere Se soltó Teodoro Ya mi pobre corazón no soporta otra amargura Esta mujer me tortura sin ninguna compasión Me voy a llorar mi pena Me quedo porque me duele Yo voy a morir queriendo Una que a mí no me quiere Llevo una pena en el alma que conmigo está acabando Ya conmigo está acabando Por culpa de las mujeres que poco a poco me están matando Cuánto pasamos los nombres por culpa de las mujeres Es que ya creen que uno es tonto cuando ven que uno la quiere Ay, 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 mami Ay, 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 morena Ay, 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 ay Gracias.